¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Bienvenida al Perú y felicitaciones por la competencia y un saludo para la gente de Ecuador. Un gusto, encantada de estar aquí en el Perú, un país muy bonito, diverso y bueno, hemos terminado nuestra competencia en Juegos Panamericanos. Esperamos seguir entrenando para las próximas competencias. ¿Cómo ha sido Andrea tu preparación para este Juego Lima 2019, un evento especial en el continente? Sí, fue una preparación a Arba, empezando desde el año pasado. Creo que nos tocó viajar a otros lugares para prepararnos y llegar en las mejores condiciones a esta competencia. ¿Cuándo nos acerca de cómo es el nivel del atletismo en Ecuador, acerca de infraestructura, cómo es el apoyo? Bueno, en mi país tenemos ahora un apoyo del Ministerio de Deportes, del Ministerio de Deportes, perdón, Secretaría del Deporte, del Comité Olímpico, que nos ha facilitado los recursos y la infraestructura para nosotros que tenemos deportistas de alto nivel, poder entrenar en las mejores condiciones. Andrea, acerca de ti, cuéntanos cuál es el apoyo que tú recibes. Bueno, yo he tenido el apoyo al 100%, creo que es en mi apoyado para salir a las competencias, para hacer campamentos dentro y fuera del país y bueno, eso nos da un poquito de tranquilidad y bueno, nos da el compromiso también de trabajar fuerte. ¿Qué tan fuerte es la preparación para un atleta? Sabemos que Ecuador y Perú son, los reales son iguales, no te ha chocado más o menos el clima. Bueno, estamos en invierno, cuéntanos acerca de cómo ha sido esa fuerte preparación de un atleta. Bueno, primero la preparación de un atleta, para mí creo que es llena de sacrificios, porque nos toca alejarnos de nuestra familia, conocer lugares nuevos, salir de nuestra zona de confort, de estar en casa, de nuestras culturas, de nuestra alimentación, pero creo que al final es algo, una experiencia bonita porque nos permite relacionarnos con personas y bueno, también ser un poquito más abiertos a las costumbres de nuestros países. Aquí el clima en Perú ha estado un poquito frío, pero también en Ecuador estuvimos haciendo una preparación en ciudades frías, entonces yo creo que no me chocó mucho, pero bueno, se terminó la competencia y más que todo agradecerles por su apoyo, por darnos la comodidad para estar en estos Juegos. Aquí en el Perú el tema de la psicología deportiva es algo nuevo, como que en todas las disciplinas sentimos que no hay mucho apoyo. Cuéntanos acerca del apoyo de la psicología en Ecuador, ¿cómo es el trabajo que se hace? Bueno, en los últimos años se ha hecho dentro de los centros para el alto rendimiento en mi país, hay un equipo multidisciplinario que contamos con un doctor, deportólogo, fisioterapeuta y psicólogo, en el que nosotros hacemos un chequeo de acuerdo mensual o anual, bueno, más bien trimestral a veces, en donde se nos hace un seguimiento en todos esos aspectos y bueno, eso también ayuda a ver cómo va nuestro rendimiento y saber que estamos bien o que se debería mejorar. Andrea, ¿cuál crees que sea, qué crees que necesita Ecuador para mejorar en el atletismo? En el atletismo, bueno, yo creo que un poco más solo la infraestructura, porque en ciertas ciudades, como la mía, no se encuentra con una pista sintética y bueno, creo que eso, pero igual, yo creo que en cualquier, nosotros nos hemos arreglado hace un tiempo para entrenar y bueno, ha salido también. ¿Cómo ves a los compatriotas de Ecuador el nivel del deporte en la actualidad? Bueno, en nuestra disciplina ha crecido, yo creo que en algunas otras disciplinas también ha crecido la participación de atletas en competencias de alto nivel y bueno, yo creo que eso también nos motiva para yo poder trabajar más fuerte y estar dentro de las competencias más duras, dentro del continente y creo que también del planeta. ¿Qué es lo que viene para Andrea en el deporte? Cuéntanos acerca de eso. Bueno, yo creo que como todo deportista, para mí el sueño es ir a Juegos Olímpicos y bueno, es lo que se enfoca, es el próximo año y nada, pues ahora vivo una experiencia de aquí y a trabajar, a empezar de cero y a cargar las pilas para el próximo año. Felicitaciones y puedes mandar un saludo para la gente de FITMAS de Perú. Muchísimas gracias, les envío un saludo inmenso y bueno, espero verlos pronto también y bueno, que sigan apoyando al deporte peruano, que creo que tienen gran talento y bueno, decirles lo mejor desde Ecuador y bueno, estaremos pronto por acá. Hola, les envío un saludo inmenso a la gente de FITMAS, mi nombre es Andrea Calderón, deportista de 800 metros del país Ecuador y bueno, desearles los mejores de los éxitos y que sigan trabajando fuerte. Suscríbete a FITMAS, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional, buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al vídeo.